Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo Hoy no iba a traer vídeo, pero he conseguido un trofeo Que seguramente muchos de vosotros que estáis jugando Os preguntaréis, ¿dónde consigo este trofeo? Y es matar con una sola explosión A 5 enemigos a la vez Como os he dicho, iba a traer un trofeo Un chart de uno Pero de repente me he sacado esta He visto un lugar que era idóneo para sacar este trofeo Y he dicho, coño, pues me voy a sacar aquí, ¿no? Bueno, en realidad no iba a sacar este trofeo Yo iba a sacar a otro, pero bueno, me ha salido este Y digo, coño, pues hay 5 tíos, un bazooka Pues, combinación perfecta Y nada, me he sacado ese capítulo 6 Podéis comenzar justo el capítulo 6 Matáis a unos cuantos y llegaréis a esta zona No está muy lejos, ¿vale? Con que empecéis con el capítulo 6, ya está También había leído a una zona En el capítulo 12 también que había una zona así Con 5 enemigos y tal, pero bueno, yo he conseguido aquí Así que ya veis que es muy fácil Y si no sale, podéis repetirlo como yo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo Que me ha salido imprevisto Yo creo que ayudará a más de uno Entonces nada, si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo Podéis compartirlo para que más gente lo vea si tiene este mismo problema Y nada, nos vemos a la siguiente ¡Adiós!